Ricardo, bienvenido a Desde el Fondo, este programa del Fondo de Cultura Económica, en donde hablamos de los libros que vamos publicando, pero también y sobre todo de los libros que nos gustan. Y nada, yo recuerdo que hace varios ya meses, acá en el fondo empezamos a buscar un libro que nos pudiera contar qué fue eso que se llamó La Revolución de los Claveles, y nada, Coincidencias de la Vida, Agua de Azar, tú tenías un libro bastante interesante que justamente contaba esa revolución. Entonces, sí, te pediría que nos, antes de que yo te empiece a preguntar específicamente de lo que pusiste en este libro, que nos cuentes qué fue eso de La Revolución de los Claveles que a los mexicanos y que a muchos latinoamericanos nos queda tan lejos. Bueno, nada, primero un gusto saludarlos. Yo no sabía de ese backstage y es curioso porque yo en realidad, ese libro empezó más o menos como un encargo, más que un encargo con un reto de un editor español que me preguntó ahí por el finales del 2021, cuando yo había terminado un libro de Saramago, una fotobiografía de Saramago, me preguntó qué vas a hacer ahora, cuál es tu próximo proyecto. Y le comenté, así fue con la primera persona a quien dije en palabras, dije, mira, yo estoy obsesionado con el tema de La Revolución de los Claveles. Yo quería escribir un libro, un reportaje, un libro de no ficción sobre la revolución. Y él me dijo, pues si lo escribes, yo te lo publico, me interesa. Y entonces cuando ya iba bastante adelantado con el libro, yo me acordé de ustedes y pensé, pues a lo mejor ese libro puede interesar al fondo. Pero fue así como que escribí un correo con quien tira una moneda, pero fue, y la respuesta que me dieron fue súper, fue rápida y diciendo, nos interesa. Entonces yo estoy súper contento de participar, de entrar en esa colección tan bonita, tan importante y con este libro. O sea que yo encantado. Tú me preguntabas sobre La Revolución de los Claveles, ¿qué fue La Revolución de los Claveles? Es muy difícil explicarlo en pocas palabras, pero La Revolución de los Claveles en realidad es un movimiento militar que intenta y logra tumbar la dictadura de casi 50 años de Portugal, del dictador Salazar. Salazar en realidad ya estaba muerto, hacía cuatro años, pero seguía, el salazarismo seguía, ¿no? Pero entonces esos militares que tienen muchos motivos para tumbar la dictadura y no solo porque querían que el país fuese una democracia, o sea, también pensando en la gente, pero también había una cuestión de que hacía 13 años que los militares estaban haciendo una guerra estúpida y que no tenía un futuro, que no fuese matar y morir en África, en las colonias portuguesas, ¿no? Entonces esos militares se dieron cuenta de que para terminar la guerra tenían que tumbar el gobierno y que el país volviese a ser una democracia. Y durante el día, ese movimiento que empieza siendo un movimiento militar, tiene la participación de la gente que estaba harta de tanta censura, de tanta violencia, que ansiaba libertad y que cuando esos militares salen para tumbar el gobierno, la población entra y transforma el movimiento en una revolución. Básicamente es eso. Y eso fue el día 25 de abril de 1974, que es el día más bonito que uno puede, si un día, cuando vengan a Portugal, y espero que todos puedan venir, ojalá les toque estar aquí un 25 de abril, que es un día muy, muy bonito, que la gente se la cae con los claveles, es inolvidable. Hay algo de sorprendente cuando se habla de la revolución de los claveles para uno que está acostumbrado a revoluciones en donde hay que tirar muchos tiros, ¿no? La revolución mexicana es famosa por haber dado demasiados tiros y haber durado varios años, ¿no? Pero si uno piensa en la revolución rusa, que tuvo varios momentos sangrientos, incluso antes de convertirse en la revolución rusa, también tiene estos momentos de violencia extrema y sorprendentemente acá pareciera que no existen, ¿no? ¿Cómo sucede eso? ¿Quién logra que eso pase o cómo, y lo hace todavía más contrastante, que un golpe de Estado que dan los militares, pues no sea extremadamente violento? Sí, es verdad. O sea, hay dos características peculiares que es, primero eso, que son militares que traen la democracia, que nosotros en Latinoamérica, yo soy brasileño y nosotros en Latinoamérica estábamos acostumbrados que los militares se hacen un golpe para quitar libertad a la gente, para tumbar una democracia y empezar una dictadura, ¿no? Y el tema de que no fuese algo sangriento, yo creo que hay muchos factores, hay factores incluso de la característica un poco de los portugueses, que son gente así más calmada, templada, hablan bajito, tranquilos, pero también creo que hay ahí una cuestión que es muy evidente, que es que hay un momento en que las fuerzas que son movilizadas por el régimen para contraatacar a los subversivos, a los revolucionarios, son militares también, son militares que habían ido a la guerra con los que estaban ahora intentando tumbar el gobierno y de repente se encuentran en la plaza que está aquí detrás. Yo estoy ahora en la Fundación José Saramago, estamos, no sé, 100 metros de la plaza, donde se encuentran esas dos fuerzas, que es donde en realidad se define el golpe, ¿no? Y los militares se encuentran que son colegas, que estuvieron en la academia militar juntos, muchos se conocían, y entonces es ahí donde se dan cuenta de que no tenía ningún sentido que disparasen unos contra los otros, ¿no? Y en ese día tan importante hay una figura que es Salguero Maya, que es el gran héroe, que también los relatos, los testigos dicen que su manera de conducir la cosa fue fundamental para que no hubiese tiros y sangre ni nada. En realidad es una revolución que hay seis muertos que suceden después de que el gobierno ya se hubiese tumbado, que es cuando la población va a la sede de la policía política, que era muy violenta y torturaba, mataba, y esa gente va a la sede, al edificio de la policía política, los cerca, y entonces desde el techo, desde las ventanas, ellos disparan y matan a un par de gente que está en la calle, pero esos son los únicos muertos de la revolución, que es una revolución casi sin disparos. En el libro hay un preámbulo que para mí combina muy bien con una parte que está al final, que es reconocer ciertos espacios donde se vivió, se desencadenó, perdón, donde vivieron varios episodios de este golpe, de esta revolución, ¿no? Y me gustaría que nos pudieras platicar un poquito de si esos espacios siguen significando algo para las personas a la hora de caminar por Lisboa, ¿no? Si es una historia viva. Sin duda es una historia viva. La gente de aquí, por ejemplo, no solo en el aniversario de la revolución, pero hay ahora, aún más con el tema del 50 aniversario, también se pusieron señales en la calle, en los sitios históricos para que la gente supiese, pero desde hace mucho que la gente sabe. O sea, es una historia bastante conocida y es una historia que es muy presente porque aquí se habla mucho de los valores de abril, que sería lo que se logró cuando se tumbó la dictadura. Y entonces es un debate que es constante porque, no sé, por ejemplo, en política, cuando se intenta quitar un derecho, se intenta... siempre se habla de eso. Entonces yo creo que... Y eso yo creo que es interesante porque quizá en mi país, en Brasil, la historia no es tan conocida. La gente se olvida demasiado de las cosas. Y yo creo que aquí hay un esfuerzo para que la gente se acuerde de lo que pasó, de lo que se consiguió. Portugal es un país muy pobre, con una cantidad de analfabetos, donde las mujeres no tenían ninguna libertad y en algunas décadas, ¿no? Portugal logra todo lo que logró. Entonces es algo que hasta hoy, 50 años después, la gente recuerda. Y era lo que tú decías. Hay sitios que son muy importantes y que son, no sé, por ejemplo, en la madrugada del 24 para el 25 de abril, la gente se reúne en el Carmo, que es una plaza, donde se terminó la revolución, digamos que es donde el dictador se refugia y entonces los militares. Y ahí ya sí, también la gente, el pueblo, cercan ese cuartel hasta que él se entregue, ¿no? Y entonces la gente va ahí a cantar a la medianoche y poquitín van a cantar la canción esa tan conocida que es la señal del himno de la revolución, que es la Grandola Vila Morena. Eso. Y les digo, yo llevo 12 años viviendo en Portugal y todas las veces que voy ahí y veo eso, me sigue emocionando. Ya estamos terminando, ¿no? No quiero quitar más tiempo, ¿no? Por ahí decían que Portugal pasó del blanco y negro a tener un poquito de color, ¿no? En aquella noche. Y me gustaría, pues ya para cerrar, preguntarte, ¿no? ¿Por qué es importante o por qué en Latinoamérica, estando tan lejísimos de Portugal, deberíamos voltear a ver, a conocer, a descubrir esta revolución? Bueno, yo creo que primero y no es porque yo escribí un libro sobre ella, es al revés. Yo escribí un libro sobre ella porque ella es así tan bella. Yo creo que es una revolución que tiene un contenido poético que es lindo. O sea, pensar que la gente puede hacer eso, tumbar una dictadura con flores, con claveles en la punta de los fusiles. Es bonito, es muy bonito. Yo creo que también sirve de lección para eso, que quizá hoy día como las cosas tan complicadas puede ser un poquito de esperanza que si la gente se... Hombre, yo creo que en realidad la revolución de los claveles también nos enseña que tenemos mucho más fuerza y poder de lo que imaginamos, ¿no? Y entonces, para terminar, yo quería citar el poema que yo pongo como epígrafe del libro, que es de Jaime Gil de Viedma, un poeta español, que dice, por lo visto es posible declararse hombre, por lo visto es posible decir no. Yo creo que también la revolución de los claveles enseña eso, que es posible decir no, que no estamos... Que hay días en que logramos tumbar una dictadura y traer color al país, ¿no? Pues excelente, Ricardo. Muchísimas, muchísimas gracias y esperamos pronto verte de este lado del charco para seguir hablando de la revolución de los claveles. Ojalá a ustedes. Gracias por la invitación. Un abrazo.